¿Qué es la asociación de las mujeres que están desarrollando su carrera profesional? Bueno, yo creo que esto es una oportunidad donde hay montones de mujeres que están desarrollando su carrera profesional y Women CEO es una asociación cuyo primer objetivo es ayudarlas a llegar a consejos de administración. Por tanto, aquí hay un montón de mujeres que pueden estar interesadas en nuestra asociación también. Es el primer año porque la asociación realmente es joven, llevamos año y medio funcionando y además, bueno, al principio nos movimos a través de redes sociales, amigas, compañeras, tanto de trabajo como empezamos a juntarnos, pues la verdad que un grupo bastante numeroso que creció muy rápido pero claro, llega un momento en que necesitas darte a conocer de una manera más directa porque no solo a través de redes sociales o a través de tu página web porque es el momento, ya hemos crecido lo suficiente para tener algo que aportar y que nos conozcan de una manera más directa, más personal, que no solo a través de internet que sí está muy bien, la gente entra, página web, pero te falta ese punto de cercanía que te da esto. Hombre, el Experience Day yo creo que es una oportunidad de poner en conjunto, ¿no? El mundo virtual y el mundo real. Entonces queremos estar aquí. Es el pasito que nos faltaba por dar, ¿sabes? Hacemos cinco ponencias al año, desayunos de hora y media muy acoplados a mujeres profesionales donde se da una conferencia normalmente por una mujer experta en algo y muy enfocadas también a cómo se llega a los consejos de administración. Son cinco conferencias hablando de temas específicos y dos de formación para llegar a ser consejera. ¡Gracias! ¡Gracias!